¿Te ha pasado alguna vez que alguien entra a tu perfil y te publica algo y tú no quieres que todos tus amigos pues vean lo que te comparten o lo que te publican o lo que te escriben en tu perfil? Bueno, pues hay una manera de ocultar esto y hoy te voy a enseñar cómo se hace. Para hacer esto vamos a ingresar primeramente a nuestro Facebook y después vamos a ir al símbolo de opciones a un costado de notificaciones. Una vez dentro de esta opción vamos a ir al símbolo de engranaje que tenemos en la parte de arriba y después vamos a entrar a donde dice configuración del perfil. Una vez dentro de esta opción vamos a entrar a donde dice perfil y etiquetado y después vamos a ver esta opción que dice ver y compartir y dice ¿Quién puede ver lo que otros publican en tu perfil? De esta manera aparece que solamente los amigos pueden ver lo que otros publican en nuestro perfil pero nosotros no queremos eso. Queremos que nadie vea lo que alguien publica en mi perfil. Y vamos a elegir la opción que dice solo yo. De esta manera aunque cualquier amigo y cualquier persona publique un texto, publique una imagen o publique cualquier cosa en nuestro muro. No aparecerá para otras personas, solamente tú vas a poder tener acceso a esta información. Espero que te haya servido este video. Si es así me ayudaría mucho que le des like, que me sigas, que compartas y recuerda que yo soy Osdo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!